hecha que hola que hola que es mi gente buenas tardes para todos ustedes todos que cada tarde cada mañana cada noche están aquí en la transmisión con paparazzi cubano la página más divertida entretenida más loca de todo facebook saludos para todas las personas que están entrando ya rápido quien me da el primer comentario caballero el primer comentario quien me lo deja déjenmelo ahí yo les dije que quería que hubiese competitividad aquí para para dejar el primer comentario quiero que la gente entre rápido a la directa de paparazzi cubano cuando vea cuando vea la notificación estaba limpiendo la pantalla ahí quien me roberto granado ha hecho el primer comentario saludos hermano gracias por estar atento a la notificación aquí en paparazzi cubano saludos saberito que también está aquí de cerquita elisabeth hola mi amor tenemos a luis roberto desde gran canaria nos saluda a todas las personas que estamos en directo aquí en la transmisión en la página paparazzi cubano ya le decíamos cada tarde siempre recordar que todas estas transmisiones están siendo posibles gracias a la colaboración con marcos metisorger la maquinita que dice que te pone lo que te falta y lo que te sobra te lo quitas en la mejor clínica de todo miami tenemos a line garcía que ya está entrando en la transmisión les digo que estamos hoy aquí en el parque en el parque acá de la de tropicana tropicana ayer estuvimos por acá y la conexión estuvo divina y no se nos cabió en ningún momento así que me parece que de vez en cuando vamos a estar transmitiendo por aquí tengo por atrás a la flecha negra mirenla y mirenla y aquí está aquí está mirenla y que bonita tengo la mochila puesta y yo espero que nadie me vaya a meter mano por ustedes saben cubano a veces tiene un poquitico de malas costumbres saludos para dunia desde méxico nos está viendo lilie dice osmer que no tenemos pan si tenemos pan en la bodega y pan si tú quieres ahora no termine la directa de un momentico y compro pan para que tú para compartirlo contigo que vuelta dice vlad y más veis pedrito aquí estoy más veis oye vamos a ver si si vamos comenzando que estamos llegando a muchísimas personas vamos a ver si vamos hablando con el tema que nos trae en esta tarde si pudieron ver por arriba por el título vamos a hablar sobre las posibilidades las como fue que le puse el título que ahora se me olvidó ramba bueno que porque que opciones tienen la la ancianidad las personas de la tercera edad acá en cuba y primeramente quiero que me dejen en comentarios ahora mismo todo el que tenga a su papá o mamá o abuelo o tía abuela que se yo algún familiar de la tercera edad acá en cuba sí porque la mayoría que estamos en esta transmisión todos sabemos que el único classic que estoy del lado acá soy yo prácticamente casi nunca me saludan desde acá de cuba ni desde la habana ni de las provincias casi todos ustedes están del lado del malecón 90 millas y mucho más otros que están en europa que están en cualquier país del mundo por ir para lejísimos entonces quería quería que me dejaran en comentarios todos los que tengan jose saludo jose saludo que acaba de entrar maite quiero que me dejen comentarios todos los que tengan a sus familiares sobre todo si estamos hablando de mamá y papá los que tengan a mamá y papá en cuba me lo van dejando exacto posibilidades opciones así mismo no no pero dice osmer que de morirse sin comida y sin salud vamos a estar hablando sobre eso dice roberto granado que él tiene una tía de 83 años en cuba guau bastante bastante viejecita ya estamos vamos a hablar porque estuve investigando estoy preguntando algunos médicos algunas estadísticas y dicen que últimamente la ancianidad en cuba la ancianidad en cuba o sea que la longevidad de las personas está creciendo o sea que las personas cada vez duran más yo no sé si o sea quizás es por los adelantos tecnológicos la medicina que cada vez la medicina es esa tiene más opciones para las enfermedades y para los ancianos pero realmente en cuba cada vez más las personas están durando más años y yo quería traerles caballero a ver primero ustedes se acuerdan cuando bueno primeramente saludos acá me dice que están en matanzas en penal del río que bueno hay personas desde acá de cuba que están viendo la transmisión por lo que podemos ver y les voy a decir primero yo ustedes se acuerdan cuando estamos en la primaria y en la secundaria también muchos de ustedes se acuerdan cuando tú llegabas a la escuela y la profesora te decía que la tarea que dónde está la tarea pedrito enséñame dame la tarea o una tarea evolutiva se acuerdan que era como dos papelitos y con la presentación y la tarea evolutiva y tú le decía hay profe se me quedó arriba de la mesa bueno así mismo me pasó ahora increíble yo les traía había recortado también porque ya les dije usa a leer el periódico perdón y les había recortado un un pedacito del periódico que ha sido una historia de una muchacha que se las voy a hacer ahora pero se me quedó arriba arriba de la mesa menos mal que me lo leí bien como tres veces para poder hacerles el cuento no dice que es una muchacha que tenía y tiene 44 años es una historia real salió en el periódico es una historia real déjenme vigilar la mochila caballero miren si de momento ustedes yo los voy a tener aquí así vigilando para si ustedes ven que de momento alguien viene y me lleva la mochila dejemos en el comentario rápido ustedes rápido y me dicen pedrito la mochila y yo dejo la directa y le caigo atrás al que me lleve la mochila que no tengo donde meterla bueno estamos diciendo esto es una muchacha de 20 no 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 pero caeme mira caeme está saludando desde ciego ávila desde gamagüey caeme en qué provincia tú estás tú andas ahora mismo un cohete espacial que estás pasando por arriba de cuba y estás saludando desde todas las provincias oye no me cojas para eso bueno estábamos hablando y decíamos que esta muchacha vamos a concentrarnos un poquito en el tema esta muchacha vamos a vamos a mostrar el entorno y mientras le voy haciendo el cuento para que no se aburran de verme la cara fea esa mía que yo tengo les decía estábamos aquí en en tropicana decía que la muchacha a su mamá la mamá de la mucha la mucha tiene 44 años esta es la historia que hacían en el periódico y la mamá estuvo enferma estuvo enferma durante ocho años ella tuvo que dejar el trabajo y dedicarse ocho años a cuidar a su madre vamos a estar hablando muchísimo eso así que yo les yo les recomendaría que estuvieran pendientes a este vídeo y escuchen escuchen la muchacha se dedicó ocho años cuando terminó los ocho años intentó buscar trabajo y dice que se acercó a una fábrica de creo que era de cigarro tabaco porque una fábrica empacadora y le dijeron que el puesto no en el puesto no aceptaban personas de más de 40 años porque ya se sabían que el tren de pelea era muy fuerte y no generalmente estas personas no aguantaban la muchacha aún así se quedó algunas muchachas que también estaban que también tenían más de 40 años o sea pues mujeres se fueron de la entrevista de trabajo ella se quedó y aún así no la escogieron porque tenía 44 años entonces ella preguntaba que qué opciones esto fue en el periódico caballero qué opciones no no me están diciendo hoy la mochila la mochila no que ahora mismo la estoy mirando y nadie se está llevando mi mochila decía que qué opciones tenía es más vamos a enseñarle y la mochila para ustedes que la mochila está ahí miren la mochila y caballero nadie se la llevado y vacilen ahí a mi flecha negra de lo más bonita que está bueno vamos a abrir la cámara y pensando entonces les decía que qué opciones ella preguntaba qué opciones tengo yo ahora luego de 44 años después de haber pasado su vida completa trabajando que se dio que se cuanto vamos a hablar de esto ahora vamos a hablar de esto y atentos primeramente el tema de que se pasó ocho años cuidando a su madre hasta que finalmente murió murió definitivamente prácticamente fue como un alivio porque ya podía volver al trabajo ver a su vida secular a su vida normal y dice el yo que gracias a dios que la mochila está ahí menos mal menos mal entonces les decía esta muchacha o sea tuvo que cuidar a su madre les cuento porque esto porque me impresionó leerlo en el periódico que no le dieran solución finalmente decían la historia y no tenía solución simplemente terminaba con una pregunta y ella decía cómo resuelvo mi problema qué opciones tengo yo solamente con 44 años fíjense o sea estamos estamos hablando de que una mujer de 44 años que está buscando intentando rehacer su vida luego de haber cuidado a su madre durante muchos años y no encuentra no encuentra la manera y de eso más o menos vamos a estar hablando por ejemplo yo les voy a contar el caso particular de mío de mi familia de mi familia mi mamá vamos a hablar de mi mamá un segundo ahora y ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando mi mamá es médico es médico pediatra especialista por supuesto trabajó muchísimos años en el hospital william soler no sé si alguno de ustedes saben de lo que estamos hablando se ubican más o menos en tiempo y espacio mi mamá hace como 5 o 7 años no está ejerciendo su sí sí cabrero a cada rato yo miro para la mochila yo estoy mirando para acá por el momento miro para la mochila ahí la tenemos la tenemos chequea es más los voy a poner usted a vigilarme la ahí me la vigilan ahí la ven ya ahí está todo está bien entonces mi mamá lleva siete años cuidando a mí a mi abuelo a mí a mi abuelo que tiene 92 fíjense ustedes tiene 92 años y mi mamá ha tenido que dejar el trabajo ha perdido su salario con tal de cuidar a mi abuelo y ahí vamos a entrar a un tema muy importante porque es conocido para nosotros que en cuba existen asilos asilos para ancianos cabrero todo el que tenga su padre en cuba puede ir comentando puede ir comentando aquí dejen la bobería con la mochilita me parece que todo el mundo está enfocado en la mochila que si la joven que si te llevan la mochila pedrito vamos a concentrarnos el tema coño caballero vamos maduren maduren bueno estamos hablando entonces estamos diciendo que todos los que tengan padres acá en cuba sabrán padres de la tercera edad por supuesto sabrán lo caro que son los cuidadores los cuidadores las personas estas que se dedican a cuidar personas en cuba que les dio que es carísimo prácticamente estuvo averiguando tengo un amigo que paga porque le cuiden a su madre porque es médico igualmente y no puede dedicarse le yo miro para la mochila y miro para acá todo el mundo está montada y no bueno ya está ya terminamos el cuento de la muchacha finalmente me preguntaban por ahí la muchacha no encontró no encontró no tuvo solución estaba preguntando cuál era su situación pero el tema de la muchacha era que su madre estuvo ocho años cuidando a su madre y no tenía el dinero para pagar un cuidador un cuidador para ella poder continuar con su vida secular estábamos diciendo con su vida normal poder seguir yendo a su trabajo poder trabajar y con el dinero con su salario poder pagarle a este cuidador a estos cuidadores que se dedican a esto ese es su trabajo no son prácticamente muchas veces enfermeras que se dedican a cuidar ancianos incluso les voy a decir que muchas personas aquí en cuba no se dedican a eso y viajan entonces a otros países y uno de los trabajos que más la gente toma es éste díganme si estoy mintiendo yo creo que no la mochila me oye ahora lo único que te falta por decirme crí crá te partí el cuello no me digan malo de la mochila lejani estás cogisima para eso me estás cogiendo para eso la mochila está ahí nadie se la llevó oye entonces ya ustedes me cuidan la mochila usted va atentos ahí a la mochila pero también escúchenme que yo no estoy hablando aquí por gusto hoy entonces les decía estos cuidadores por ejemplo averigüe y el amigo mío para 100 dólares mensuales por una persona que le han dado un cuarto a ver la mamá de mi amigo vive en una casa sola ella vive sola mi amigo no vive con ella porque no puede por su relación con su pareja con sus hijos que se yo y entonces tiene una persona por 100 dólares que le cuida a su madre y vive junto con ella en la casa entonces si ustedes se ponen a pensar es una cifra bastante alta si vieron ahorita en la directa de la mañana estuvimos hablando sobre los salarios sobre estuvimos hablando sobre los salarios en cuba y vimos que muchas veces eran de 20 20 dólares muchas veces salario básico imagínense ustedes si tienes que pagar 100 dólares por cuidar a tu madre o sea porque cuiden a tu madre realmente no 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 mi amigo está en cuba mi amigo está en cuba y le cobran 100 dólares mensuales por cuidar a su madre y vivir con ella o sea es 24 24 horas por 24 horas y entonces les estaba diciendo de cómo ustedes pueden pensar por eso es que el cubano tiene que abandonar su trabajo por eso es que mi mamá tuvo que dejar su trabajo sí 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 la gente me dice que no madeline sí son 100 dólares porque tiene que estar 24 horas por 24 horas con mi abuela con mi viejita que tiene que tienen que bañarla tienen que darle comida tienen que cocinarle tienen que lavarle tiene que todo todo tiene que atender la casa además realmente sí 100 dólares creo que es un buen salario ustedes se imaginan vivir en casa una persona un mes completo haciéndole 24 24 todas sus sus tareas y que te pagan una miseria no realmente sí creo que 100 dólares es un precio razonable lo que no es razonable es lo que cobra mi amigo que entonces no no le alcanza y o sea así de esta manera si le alcanza pero creo que es porque su hermana que es la otra hija de su madre está en francia y entonces a a partir de ahí sí pueden pagar los 100 dólares vamos a estar claros esto fue lo que quizás ustedes no la mochila está ahí no hay problema todavía ustedes quizás lo que no 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 estaban entendiendo es que si el dinero lo mandan del exterior obviamente entonces por esta razón es que mi amigo ha podido mantener su trabajo secular su vida sus hijos su familia y no dedicarse por completo a a cuidar a cuidar a su madre no porque existen y o sea porque tiene la posibilidad de pagar este dinero sin embargo pónganse a pensar todas las personas como esta mujer que salió del periódico que empezamos hablando sobre todas estas personas que no tienen no tienen el dinero para pagar más en ustedes 100 dólares incluso digamos menos digamos la mitad 50 tampoco 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 se tiene un salario no alcanza para 50 personas que o sea 50 dólares para darle a una persona para que solamente cuida tu madre además de eso tienes que pagar comida tienes que pagar muchísimos gastos además de tus gastos propios tus gastos propios tus hijos porque generalmente cuando uno tiene un padre anciano es que ya tiene una vida hecha también no estamos claro cuando tú tienes ya tu padre con 70 años 60 y pico 70 años ya tú prácticamente ya tienes ya 40 60 60 50 años prácticamente tienes tu vida hecha también tienes también tu gasto y tus necesidades entonces el cubano está pasando mucho trabajo porque tiene que recurrir a o vivir con su madre o enclaustrarse en una casa para que para que su madre pueda pasar sus últimos años bien acompañada estuvimos hablando de el seguro vamos a entrar a un temita ahora diferente vamos a ver un poquito el entorno en lo que hablamos de esto en cuba yo creo que no existe este concepto de seguro médico más bien viene siendo como la chequera la chequera yo no estoy intenté averiguar un poquito antes de antes de decir esto pero bueno antes de hablarles sobre esto no pero bueno en cuba existe en la chequera yo estuve averiguando con mis dos abuelos uno de mis abuelos fue médico fue clínico trabajó en el fajardo hasta los bustos de años por ahí para que trabajó luego se retiró trabajó en un hospital psiquiátrico en fin muy es ancianito ya tiene 76 años y su chequera es de 300 pesos cubanos o sea 12 dólares él se pasó toda su vida sirviendo a los hospitales a la salud pública que en cubo y su salario es de 12 dólares o sea su chequera su chequera vamos a hablar chequera viene siendo como un homólogo a seguro médico ajá dicen que la chequera por acá es una es bastante poca dicen que es real mi otro abuelo por el contrario no fue médico fue albañil se pasó toda su vida trabajando la albañilería construyendo edificios trabajando en las micro brigadas y su chequera entonces es de menos aún es de 250 pesos o sea 10 dólares 10 dólares imaginen ustedes como un anciano después de trabajar toda su vida para el estado porque aquí en aquellos tiempos saben que no existía el sector cuentapropista entonces trabajó toda su vida para el estado para luego tener un seguro o una chequera de 250 pesos cubanos que serían 10 dólares realmente no 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 dice adis lambert su retiro es de 300 dólares no 300 pesos cubanos 12 dólares 12 dólares al cambio entonces ajá dice verito que en chile las jubilaciones son malísimas los viejitos mueren de hambre exacto o sea nos damos cuenta que ni siquiera es un problema que sólo tenemos nosotros aquí en cubo muchas 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 personas en otros países también tienen 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 unas situaciones parecidas dice que la chequera no es ningún seguro médico es lo que se conoce en el mundo como seguridad social dice lázaro exacto si pudiésemos pagar un seguro que luego tú ves este cubriese te cubriese te cubriese bueno a ver realmente podemos decir que por ejemplo la medicina saben que la medicina es gratis acá o sea las las pastillas valen bastante baratas o sea eso quizá también no es un problema el tema del seguro médico pero sí cabrero dice leslie cabrero no me toquen a verito que verito de socia mía no me le estén dando chucho que ella en primera ella no es cubana y en segunda eso sí también a que ella siempre es la primera que entra aquí a las directas no me le vayan a a a a poner el bafle a verito que ella es amiguita mía entonces cabrero bueno tenía un temita más para para terminar suerte sea para cerrar más o menos este tema que que estaba hablando me están escribiendo por arriba me está escribiendo una muchachita por arriba no me dejan no me dejan no me dejan no me dejan interactuar aquí en la directa me están poniendo nervioso escribiéndome entonces bueno les decía bueno dice ani que ni medicina hay bueno en parte es verdad que algunas algunos medicamentos a veces se pierden en la farmacia ustedes saben cómo es la cosa los mandan para venezuela muchas veces y saber isbel rodar me dice que mire al lente de la cámara isbel es que estoy pendiente mira yo te puedo mirar al lente de la cámara perfectamente pero tengo que estar pendiente a los comentarios entiende para ver que ustedes me van comentando para poder hacer esto más interactivo más más divertido más agradable y entonces por eso es que miro para acá muchas veces dice mario que no es ninguno bueno mario si a veces en la si en la farmacia tenemos medicamentos la mochila oiga pero cada vez que usted me dice en la mochila se me parte el cuello mira esta vez si me cogieron para eso el y andino me cogió para eso y me asusté con la mochila dice dice chicho pérez que en eeuu el retiro más bajo son mil dólares mensuales y medicamentos y médicos gratuitos exacto yo creo que esto sería una oferta que o sea una oferta no sino una posibilidad por la que yo abogaría acá en cuba que se pudiese planificar que se pudiese ofertar una este tipo de de hay como decirlo es que sea oferta como sea de posibilidad a los a los ancianos que a lo largo de su vida trabajen pero trabajen y puedan ir pagando un seguro que no solamente cuando se retiren a la edad de retiro que son 60 65 años que no solamente le puedan pagar creo que es el 60 por ciento de su salario creo que es la chequera 60 por ciento pero es que si se pone a pensar el salario es tan bajo que un 60 por ciento llega a ser por supuesto mucho más bajo y entonces no no vale la pena no vale la pena preferiríamos preferimos quizá un seguro que se pueda pagar un seguro durante toda tu vida aunque tengas que pagar un poquito un poquito más pero para asegurarse su vejez fíjense vamos a tocar un temita aquí rápido y yo les quería les quería comentar esto